Dice el mensaje de meto en la oficina, Almighty Ella es cubana y me dice haceré Te envié el location pa' que ahí me espere Tú callao' pa' que tu novio no se entere Tá dura sin que se opere Dice que conmigo hasta dentro del avión Se viene y grita como Celine Dion Una movie porno pero sin el guión La he hecho afuera pa' que no haya embrión Yeah, yeah, conmigo hasta mucho y te ofendí Con tu novio ni la puma ve en ti Que te dé el frenteo que tiene Mercedes Y siempre lo tiene en ti Yo sé que tú no te metes con cualquiera Estoy puesto pa' ti pa' hacer lo que tú quieras Ella parece si me esperas sola, solida Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres